Una campaña perfecta del Deportivo Cuenca en los cuadrangulares finales le permitirá al cuadro burlaco disputar el título máximo del Campeonato Nacional de Fútbol y asegurarse un cupo en Copa Libertadores 2010. Este domingo a las 12 horas será la primera gran final ante el Deportivo Quito. Sabemos nuestra calidad y estamos jugando de local y en los primeros 20 minutos jugamos en casa y vamos en busca de este partido. Es un optimismo porque sabemos muy bien que ganando esta semana tenemos muchas posibilidades de ir a Quito y sacar un resultado positivo para ser campeón. Los chullas por su parte no quieren dejar pasar la posibilidad de conseguir el bicampeonato. Irán hasta Cuenca con mentalidad ganadora para conseguir un buen resultado. Deportivo Quito y Deportivo Cuenca, final inédita. Tenemos que tomar estas finales como partidos muy complicados, hay que reconocer que el Cuenca ha hecho grandes méritos para estar en la final y va a ser un partido que no debe faltar un buen rendimiento ni la actitud para sacarlo adelante.